¿Para qué existe una Constitución? Las personas, por nuestra naturaleza, estamos orientadas a relacionarnos con otras y a vivir en comunidad. Pero esa vida en comunidad requiere una organización especial, en la que exista un grupo que se organice en lo que denominamos gobierno, que ejerza el poder sobre el resto de los ciudadanos. El marco de ejercicio de ese poder se encuentra establecido en la Constitución Política, que es un texto de carácter jurídico y político que define y establece las facultades de cada uno de los poderes del Estado de manera tal que cada uno tenga claras sus atribuciones. Así, el Poder Ejecutivo se encarga de administrar el Estado, el Legislativo de crear las leyes que rigen nuestro actuar y el Judicial de resolver los conflictos que surgen entre las personas. La Constitución, en palabras simples, es aquella ley suprema que contiene las reglas del juego. Esas reglas permiten que nuestra sociedad funcione de manera ordenada y que las instituciones sepan cuáles son sus atribuciones y competencias. Pero, ¿qué más hace una Constitución? La Constitución no solo organiza el poder, sino que también lo limita. El límite al poder lo vemos cuando la Constitución señala todo lo que el Estado y el gobierno pueden o no hacer, garantizando una serie de derechos y deberes a los ciudadanos. Por ejemplo, el Estado no puede impedir que los ciudadanos manifiesten sus opiniones políticas, porque la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, la Constitución también establece una serie de derechos en que el Estado no solo debe abstenerse de realizar ciertas acciones, sino que también debe realizar prestaciones directas, como el derecho a la salud, a la educación o el derecho a la vida. Esos derechos hacen que el gobierno se vea obligado a establecer condiciones mínimas que garanticen una vida digna a los ciudadanos.